Hola a todos, estoy manejando la versión renovada del Nissan Versa 2024 y este va a ser un video corto porque ya tengo el test drive completo de casi media hora en el canal de YouTube al final del video les dejo el link y también en la descripción les voy a dejar el link de este video completo muy detallado de todo lo que tiene este Versa entonces en este video me voy a centrar únicamente en las diferencias en la actualización que tiene este modelo 2024 y antes de comenzar el video por favor suscríbete al canal activa la campanita, déjale un me gusta al video y continuamos este Nissan Versa se presentó en Perú en el 2020 y esta es la actualización de mitad de vida del producto esto hacen las marcas para poder fomentar las ventas cuando la gente ya ve un modelo mucho tiempo dice ¿cuándo saldrá el modelo nuevo? entonces le cambian algunas cosas estéticas actualizan cosas que le faltaban y de esta forma las marcas continúan vendiendo los carros y dependiendo de la procedencia, dependiendo del fabricante un modelo puede durar 5 años, 6 años, algunos más y en el caso de los chinos al segundo, al tercer año sacan unos completamente nuevos en el caso de Nissan, Nissan acostumbra a sus clientes a renovar los carros al año 6, al año 5, al año 7 y como la Patrol, después de 10 años, después de 8 años la renuevan por completo hace un modelo completamente nuevo entonces estamos en una actualización vendría a ser el renovado Nissan Versa 2023 ya sea que Perú se va a vender como Nissan Versa 2024 y esto en el interior del Versa 2023 básicamente han cambiado los colores del tapizado esta parte es blanda le da un toque diferente pero sigue teniendo plásticos duros en el tablero, en las puertas reposacodo blando y algo que sí varió versus la versión anterior que era uno de los puntos que me pareció en contra es que no tenía reposacodos y ahora sí tiene un reposacodos blando no es muy ancho porque el carro es un carro compacto creo que un codo entra, dos codos se chocan y tiene una gaveta para guardar cosas está de muy bueno ahora tiene un punto de carga adicional USB-C también tiene el tradicional USB-A y la radio ahora es de 8 pulgadas un poquito más grande los bordes ahora son negros sigue teniendo el sistema operativo un poquito antiguo no me gusta mucho me hubiera gustado que venga con el sistema operativo de la X-Trail nueva creo que la Casca ya viene con este sistema operativo de la radio pero igual está muy bien tiene cámara de 360 que para su momento fue muy bueno ahora ya casi todos los carros le equipan sigue teniendo cámaras de un poco baja resolución la radio sí tiene buena resolución Apple CarPlay y Android Auto con cable eso también me hubiera gustado que ya sea inalámbrico en esos tiempos muchos carros ya vienen con el Apple CarPlay inalámbrico hay que conectar el cable pero está muy bien ahora otra cosa que añadieron fue carga inalámbrica de celular en las versiones altas luces automáticas faros completamente LED luz alta, luz baja la comodidad de manejo sigue siendo buena el espacio muy amplio espacio unos 6, 6, 7 dedos entre el techo de mi cabeza yo me un metro ochenta regulación de altura de asiento regulación de profundidad y altura del timón el timón forrado también los asientos eco cuero es una imitación de cuero que está muy bien con un tapizado que va a durar bastante cambios mínimos ahora en seguridad hace tres años se ofrecían todas las versiones con 6 airbags se siguen ofreciendo todas las versiones con 6 airbags lo que se han variado es que desde la versión de entrada tiene la alerta el frenado automático el frenado autónomo y también el frenado autónomo o sea primero te alerta si no frenas el carro automáticamente se frena en todas las versiones ese es buenísimo al igual que hace tres años Nissan fue el prionero con 6 airbags en versiones económicas ahora es prionero en freno automático desde la versión de entrada excelente y también dependiendo del equipamiento del precio las versiones intermedias ahora ya cuentan con las cámaras de 360 y las versiones más caras la exclusive que es esta que estoy manejando han añadido un detector de fatiga o sea si el carro siente que no estás moviendo mucho el timón o no estás agarrando el timón constantemente va a pensar que te estás cansando y te va a alertar en el tablero de que descanses un rato o de que algo está pasando y que no estás agarrando bien el timón o que estás cansado y recordarles también que este carro viene con todo sensores de punto ciego alerta de tráfico cruzado control de estabilidad frenos ABS las cámaras de 360 a todos estos sistemas que en el mercado se le conocen como las hadas las salidas avanzadas en la conducción Nissan las llama Intelligent Mobility dependiendo del nivel del Versa con más hadas y hasta la exclusive que tiene todas me hubiera gustado también que las cámaras mejoren en la calidad y que la unión de todas las cámaras de 360 siempre hay distorsiones es una unión de cámaras de 360 de una calidad aceptable ayuda sirve en los estacionamientos sirve cuando quieres hacer una maniobra apretada pero ahora en estos tiempos ya hay cámaras con mejor resolución ese es un punto que la Xtrel ya mejoró y me hubiera gustado que en este Versa renovado ya tenga mejores cámaras pero otra cosa que me hubiera gustado que tenga es que el tablero sea completamente digital hay una parte análoga y una parte digital muy buena con mucha mucha información pero me gusta que ya todo sea completamente digital en estos tiempos también ya los carros sobre todo los chinos tienen muy bien equipados y con todo digital y otra cosa que no dije en el video de hace tres años es que el sonido es destacable muy bueno para no tener parlantes voce no tiene estas marcas de parlantes medias de lujo pero el sonido es bueno muy bueno excelente tiene seis parlantes la versión más equipada y cuatro las versiones intermedias o de inicio otra cosa que ha variado es que desde la versión de entrada ya pueden elegir caja automática CBT y en la versión de entrada caja mecánica de cinco marchas y en la versión exclusive todas son CBT es una CBT que simula cambios está muy bien no es de esas CBT aburridas que son eternas en un solo cambio no se siente muy bien no te das cuenta que es CBT otro buen detalle es que Nissan equipa los Versa con pisos de buena calidad que van a resistir bastante con el logo de Versa otra cosa que me olvidé decir en el otro video es que los plásticos están muy bien se ven plásticos de buena calidad siendo plásticos duros están sobre el promedio por lejos de este segmento de carros económicos se ven de buena calidad buen tacto igual por acá la consola también está todo muy bien y otro punto destacable es de carros que tienen velocidad crucero la tradicional no es adaptativa pero está muy bien y una de las novedades también de este Versa es la llave al igual que en la X-Trail 2023 el llavero es nuevo tiene un poquito de ruido y en la plaza de acera del Verso 2023 mi cabeza raspo un poquito los asientos siguen siendo igual de cómodos tienen ya saben un cambio de color en el tapizado tiene unos toques celestes medios azulinos imitación de fibra de carbono donde está la agarradera reposacodo blando plásticos duros ya saben el sonido es bueno mi cabeza raspo un poquito si me corro un poquito para abajo mis rodillas prácticamente rozan con el respaldar yo miro un metro ochenta y acá mi cabeza si ya no choca pero si estoy bien sentado si choca un poco y acá si tengo unos tres dedos imaginé que en esta versión al tener ya la consola iba a tener salidas de aire acondicionado pero no ahora tiene un punto de carga de USB-C espacio para guardar una tablet acá no tiene y por acá reposacodo con unas costuras todo normal me hubiera gustado que sea mejor pero igual está muy bien se ve que va a durar bastante tres cinturones de tres puntos anclajes Isofix que están por acá abajo y yo creo que acá le faltan las salidas del aire acondicionado hay carros de este precio que ya tienen estas salidas del aire acondicionado en la parte trasera le viene muy bien pero bueno prefiero que tenga 6 airbags a que tenga salidas de aire acondicionado no sé si me entienden prefiero que el carro sea de una marca tradicional a que tenga un techo sunroof hay cosas que van a tener que sacrificar a costa de tener algo mejor estoy en un carro muy bueno todos los acabados el techo los plásticos todo está de muy buena calidad excelente y en general hay buen espacio no se siente que es un carro compacto no se siente un sedan compacto se siente un sedan si retrocedemos el 10 años atrás es del tamaño de un Corolla de hace 10 años atrás o del tamaño de un Elanta de hace 10 años atrás y como en todos los Nissan Sedan el espacio de la maletera es muy amplio y es por eso que es muy bien aceptado este Versa porque acá entran dos maletas de bodega y cuatro de cabina muy grande el espacio tiene como un triángulo unas herramientas que están sueltas y por abajo la llanta de repuesto temporal y un acabado se puede decir económico pero está bien y la llanta temporal es marca Maxxis buen espacio sigue habiendo cables visibles estas veces están bien forrados un aislante para el ruido por donde uno no mira está en mate y está en un mate de otro color y la iluminación LED de este carro sigue siendo buena la luz alta como le falta un poquito de potencia pero igual está muy bien iluminación LED en las versiones intermedias así más equipadas en la versión de entrada tiene iluminación halógena y el exterior del Versa 2023 básicamente han cambiado dos cosas los aros otro modelo de aros esos son aros 17 llantas continental modelo Contitac 2 hechas en México un poquito duras el perfil bajo el look sigue muy bonito sigue viniendo con frenos de trambol atrás para mí es el look más bonito de los carros de menos de 20 mil dólares un diseño muy bien logrado sigue teniendo este techo flotante atrás esta parte negra esta parrilla es completamente nueva no me gusta mucho porque se parece mucho a los de los Hyundai el antra un accent algo había que cambiar y cambiaron la parrilla los faros neblineros siguen siendo halógenos imaginé que en este modelo renovado iban a ser LED pero no y una parrilla con toques negros y algunos toques cromados me gustaba más la anterior se veía más sobria mejor diseñada sigue teniendo esta forma de V le dicen V-Motion el nuevo emblema de Nissan que detrás de este emblema está el radar para el frenado autónomo sigue habiendo este gran espacio entre el capot y el parachoque este color no sé si llegan a apreciarlo bien es un blanco medio celeste medio moradito este color no me gusta mucho pero a mucha gente joven le va a gustar no llega a ser un color pastel y otro detalle es que han aumentado en las versiones más equipadas este pequeño spoiler que le queda muy bien se parece mucho a los spoilers del Centra y el diseño sigue estando vigente después de 3 años del lanzamiento de este Versa esta es la versión renovada y otra novedad de Nissan Versa es que hay nuevos colores para elegir uno de ellos es este blanco medio blanco humo un toquecito de azul de morado y el motor es confiable el 1600 118 caballos 15 kilos de torque 152 newton metro de torque motor adecuado para nuestra realidad un motor que tiene muchos repuestos el postventa de Nissan es muy bueno en Perú en todo el Perú que el fuerte de este carro yo creo que es en ciudad tiene muy buena partida buen torque a bajas revoluciones y en carretera también pueden viajar por todo el Perú y el carro va a aceptar la gasolina de la sierra de la selva de nuestra costa gasolina buena mala este motor es sin turbo inyección multipunto no son muy tecnológicos es un motor confiable que va a durar cuatro cilindros cuatro bobinas es hecho en México y en esta versión renovada sigue habiendo un poco de cables expuestos no me gustó mucho pero es algo mínimo realmente una batería bien grande marca Renault Nissan ya saben es una alianza entre empresas sigue habiendo cables por acá pero en general el carro está muy bien armado este es el famoso HR16 muy conocido en todas las tiendas de repuestos porque hay todo para los que le gusta la mecánica es un motor fácil que cualquier mecánico va a poder en algún momento cambiar una bobina cambiar bujías excelente este tipo de motores son muy confiables igual por donde uno no mira está en mate tiene palito y la competencia de este carro es el Yaris sin duda y este carro yo creo que es más tecnológico es más seguro la procedencia de México también me parece un poco más interesante versus la procedencia de Indonesia de Tailandia donde vienen los Yaris ahora Yaris ofrece otro tipo de cosas que este no ofrece otro tipo de público Toyota siempre tiene sus ventajas pero ahora después de tres años de lanzamiento de este Versa tenemos que sumarle a un competidor directo también que es el Onix Sedan y en ese caso ya es un Sedan Turbo muy bueno para la altura tiene mayor respuesta cuando el Turbo está cargado una conclusión rápida puede ser que este Nissan ya era muy bueno ahora es algo mejor todavía pero la competencia sigue creciendo los chinos llegan con precios rompemercados tienen mayor margen de ganancia pero una marca tradicional por algo Nissan tiene tantos años en el mercado peruano por algo Nissan tiene tantos años en el mercado mundial van a lo seguro comprando una marca tradicional de estas características van a lo seguro y en Perú estos carros son muy versátiles los usan desde taxistas hasta familias y familias numerosas lo llenan de carga de cosas de maletas se van a la playa y es que los taxistas de esos carros los usan 200.000 kilómetros 300.000 kilómetros 400.000 kilómetros y los carros aguantan ese es uno de los puntos claves de este Versa es un carro que aguanta todo es un carro bien macho como decimos en Perú y lo que me gustó del carro yo creo que es el motor la caja es el primer punto a favor de ese carro es un motor noble con una potencia adecuada muy fácil de reparar repuestos hay en todo el Perú y no falla esos motores son muy resistentes excelente por Nissan sigue apostando por motores confiables se le puede poner gas tiene inyección multipunto en algunas partes del Perú no van a encontrar gasolina de buen octanaje la Premium que se conoce ahora pueden echarle la regular sin problemas el carro no tiene mucho ratio de compresión excelente motor lo segundo que me gusta es que todavía sigue vigente el look este look deportivo que Nissan ya le pone a todos los modelos nuevos sigue siendo vigente después de tres años de su lanzamiento lo tercero que me encanta de este carro es la seguridad 6 Airbags esto hace tres años era impensable en un carro compacto de este nivel muy bueno y las ayudas en la conducción el Intel Mobility este carro ya equipa la alerta de frenado y el frenado autónomo desde la versión de inicio 6 Airbags cámara de 360 muy bueno para ser un carro económico un sedan económico compacto bien compacto bueno por Nissan y lo cuarto que me gustó de este carro es la nota final que tiene el carro es muy bueno en todo bueno en suspensión bueno en motor bueno en caja bueno en espacio el confort la habitabilidad la experiencia de manejo todo en general tiene una nota buena 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 muy buena muy buena muy buena muy buena y al final le hace una nota destacable en este carro lo que no me gustó de este Versa renovado es que me esperaba algunas cositas como el Apple CarPlay inalámbrico esperaba de repente que tenga ventilación en la parte trasera me hubiera gustado que vendan versiones bien equipadas pero con opción a tener aros de menor tamaño y llantas más altas para que el carro sea más cómodo también más confiable en trocha en las pistas que tenemos en Perú donde hay muchos huecos a mí me gustaría tener el carro más equipado pero con aro 15 por ejemplo estas opciones las debería pensar Nissan Perú porque nuestro mercado exige otras cosas diferente a otros países tenemos pistas muy malas y el aro 17 con llantas de perfil bajo en algunos casos de repente para jóvenes les va a gustar encantar este look deportivo pero funcionalmente llantas de perfil más alto con aros más chicos es mejor y lo tercero que no me gustó de este carro es que subió el precio este carro cuando se lanzó hace 3 años costaba 14.500 cerca de 15.000 y el más caro cerca de 20.000 entonces ahora el de entrada cuesta 18.000 17.990 o sea en el vendedor le va a decir 17.999 en 18.000 en la entrada hasta 22.000 estamos hablando de que entra a competir con otras marcas el Virtus el Honda City Sedan marcas que ya son importantes en competencia porque son un poquito más grandes más cómodas todas las marcas subieron de precio por la guerra que hay en Rusia con Ucrania por el COVID por la falta de semiconductores estas partes eléctricas muy sensibles que escasean en el mundo y por el elevado precio de los containers que todo ha variado todas las marcas han subido de precios pero al ser un carro económico es más sensible a esta variación de precios y la verdad que han subido todos pero en especial las marcas tradicionales han subido más de precios sigue siendo un buen negocio este Versa claro que sí pero en la versión de entrada pagar 20 22 mil por un Versa ahora sí yo creo que no es tanto el negocio antes era un golazo muchas veces he recomendado el Versa pero ahora que pase de 20 mil ya duele un poco porque ya estás compitiendo casi casi contra un Corolla bueno si te gustó este video por favor dale un click a me gusta comparte el video con tus amigos sígueme en las redes sociales como Carlos Palomino Tester en Instagram en Facebook en Youtube ya saben activen la campanita visiten la página web tester.pe y nos vemos en un próximo test drive chao